Recuérdalo, si vas a pensar en alguien, pues piensa en mí. Mi compadre es por mí, el famoso nervo, como yo era los manitos y personas. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí. ¿Qué es eso? 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 Chale, manitos, toquen los pensamientos. Sonrisas a quien te los muren. No llores por ti Empezar la chica Somos vestidas Sombrosos de ti Te amo Bienvenidos hoy En a mi locos Gracie Hermosa Sara Las ganancias Vamos a tomar Marrillante El avión Arriba la felicidad Arriba la felicidad Para mi eres tú Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Saludos para los locos Las ganancias Para yo que Lo que más diga La recada me echa de la vida Para no estar diva No, 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 sí Siempre, siempre Para, para, para ¡Panala, para, para! ¡Panala, para! ¡Panala, para, para, para! ¡Stumbreferú! ¡Gracias! 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 De ponerte a perder Ya venidos hoy En Barrio PNC Y van llorando Todos los antiguieros Ahora Cheney Juani Todos los antiguieros Ahora me vino Vamos a barrio Y yo Cheney Ahora No llores por él Conmigo y siempre Como te amo Quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el De ponerte a la felicidad Para mí Y llora por mí Háblame a mí Y no me caes Y llora por mí Háblame a mí Y el hueso Por él ¿A dónde se va? Al día Noventa y siete Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Solidera TV No olvides suscribirte